Bueno, la película tuvo durante mucho tiempo el título provisional de La Espera, lo que pasa es que yo creo que como tardamos tanto tiempo en financiarla, ya como que pensamos que el título estaba agafado y que había que cambiarlo. Entonces, buscando títulos posibles, a mí el de la herida me interesaba sobre todo porque para mí es polisémico y aluda a tres cosas, una es a la herida física, digamos, porque ella se autolesiona y esto, otra es ella como la chica herida y el que más me interesa es la herida como el lastre que ella arrastra y que está ligado a algo disfuncional en su familia y que es como esa carga del pasado, digamos, una herida en un sentido un poco más emocional o metafísico casi, que es lo que, digamos, de alguna manera condiciona el comportamiento del personaje durante la película. Digamos que toda la relación familiar de la peli, de ella con su madre y con su padre y también, de alguna manera, entre el padre y la madre, eso está trabajado por mí y se ha trabajado con los actores, pero no está puesto todo dentro de la película, ¿no? O sea, nosotros sí que partimos de una serie de cosas, de ideas y de, digamos, planteamientos, pero fue un poco como la teoría de la historia de Hemingway, ¿no? O sea, tú construyes todo, pero solo dejas un poco ver la punta, ¿no? Y todo lo demás va por debajo. Entonces, en este caso concreto a mí lo que me interesaba era que, digamos, insinuar que hay algo disfuncional en la relación de ella con el padre que puede tener diferentes nombres, ¿no? Puede ser de abandono, abuso, maltrato y, realmente, como la película está toda en base al punto de vista de ella, todo está contado a través de ella, vamos donde ella va, vemos lo que ella ve, ¿no? Siempre ella es como la que nos va guiando. De alguna manera, por este pacto, este compromiso con ese punto de vista, creo que la película nos puede saber más de lo que sabe ella. Es decir, el espectador tampoco puede saber más de lo que sabe ella. Entonces, como nosotros trabajamos, de alguna manera, que ella tiene una especie de amnesia en relación a lo que pudo pasar, puede intuir algo, preferimos que esa amnesia, de alguna manera, también estuviese en la peli. Es decir, no nombrar, no decir, fue esto o aquello otro, ¿no? Pero sí que insinuar que, en cualquier caso, fuese lo que fuese, sí que es determinante para el comportamiento de ella o para que ella tenga el trastorno que tiene. A mí es súper importante el aspecto de María, o sea, aparte que es una actriz como la copa de un pino, es, digamos que ella es dulce. Su rostro es dulce, su mirada es dulce, incluso ella tiene algo como un poco aniñado. Y eso era importante porque a mí me parece que es mucho más interesante construir a la contra de lo que sería lo previsible y lo esperable. Bueno, tú tienes un personaje que puede llegar a ser, digamos, agresivo, que puede llegar a ser irritante y tal, igual, digamos, te vas a un aspecto físico o piensas en un aspecto físico un poco más duro. Entonces, igual que el padre, tú piensas en un abusador o en un tal y ya te lo llevas a... Y yo, pero el padre es como bajito, con cara de majo, ¿no? O sea, a mí me interesa como construir un poco a la contra físicamente con los personajes de lo que es lo esperable, ¿no? Porque al final, yo qué sé, en la vida real, luego ven las noticias y cuando descubren que un tipo se ha cargado a 38 y los tenía en la nevera, dicen, ¿no? Pero si va muy majo, muy educado, ¿no? Y que... porque, bueno, justamente la realidad es así, pero muchas veces se construyen las películas sobre el tópico, ¿no? Entonces, a mí me interesa ir un poco a lo contrario. Luego, otra cosa que es fundamental en Marian, aparte de su aspecto y de lo buena que es, es la mirada. O sea, que es capaz de condensar un montón de emoción y de expresión solo con un movimiento de ojos, ¿no? Es bastante alucinante porque tiene un montón de secuencias en las que ya está sola en la habitación o que ya está sola en diferentes sitios y yo creo que solo con dos segundos de plano de ella, de la mirada que tiene, ya puede saber un poco cómo está, ¿no? Por eso también la cosa de rodar la película tan cercana a ella, ¿no? Para tener siempre como la mirada. Hay una actitud política en una película como La Vida, aunque no haya un mensaje político, pero sí hay una actitud política y hay una actitud... Digamos, hay una reivindicación de un tipo de, no sé, de planteamiento, igual más crudo, lo que sea, pero hay una reivindicación que tiene que ver también con el cine como, no solo como entretenimiento, sino como un vehículo de expresión y de conocimiento. No porque estemos sentando cátedra sobre nada, pero sí que estás poniendo en la pantalla algo que mucha gente no conoce. Entonces, ahí tiene una responsabilidad. ¡Gracias!